que pasa mi hermano soy macunda y estoy aquí acompañado de la guapísima lady fox y una musiquita que sale por ahí y vamos a jugar unos team skyward este tipo de juego que tanto me gusta de skyward en el cual podemos colaborar y una zorrita dando vueltas bueno ya veremos vemos si vamos a ganar si vamos a perder si nos caemos ya veremos lo que pasa si os gusta que y queréis que subamos muchos más vídeos de este tipo pues si le dais a la manita para arriba pues agradece mucho así que venga vamos oye no ha tocado la rosquilla en la rosquilla no yo quería esto tú estás cogiendo todo lo daba arriba yo voy a coger todo lo de abajo vale vale señor que fuerte es para ir repartiendo trabajo entre los dos que más hay por aquí hoy nos ha salido una mierda de cofre bueno yo tengo cosas que no están mal la excusa perfecta punto es que tú te has llevado todos los cofres buenos que quieres que diga oye porque tenemos un agujero en medio porque ten cuidado si te va a caer por el agujero procesión contra proyectiles estoy bajando eh ten cuidado si nos asaltas no solo vale vale tengo un arco leches tengo un arco vale y que más te hace falta algo de equipo a ver pantalones pantalones yo tengo una pechera para ti vale pero es mejor que la que llevo es mejor que una de hierro encantada eh peto de hierro protección 1 es el que tengo no sé es el que tengo vale yo tengo unos pantalones para ti voy para arriba lo que no tengo es arma para ti no sé espero que yo tengo un hacha vale toma toma que más falta ahí porque me das dos pantalones es que nos están haciendo camino que no tengo no tengo nada para tirarle vale si tengo y que me da un oye oye que no no le da ni flechas van de lado no entiendo eso no tiene mano le tiene mano tiene mano tiene mano me ha gastado flecha es que nos viene por atrás no más no me lo creo que me pego por detrás claro pero no puedo coger la flecha que pasa aquí no tengo nada para pegarle a vale tiene ahora vale es que está lagueado el server muy muy lagueado oye podemos hacer camino hacia el brocoli que vienen que vienen que vienen empuje 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 a jajaja me encanta mi espada del empuje y remate esto tiene me creía que tenía antichet y no le podía empujar y no se pueden empujar si no vamos 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 y no se pueden coger papá me encanta aquí ahí a ver pero vale vale para 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 corre 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 a las crestas muy lejos vamos a ver hoy aquí tienen cosas sí pero tampoco tienen nada del otro mundo bueno pero con una bola de nieve se pueden hacer muchas cosas sí sí una bola de nieve y eso no se puede hacer cantar nada más vale los bloques para mí nada y aquí abajo vale no están apuntando no te digo más como ten cuidado voy a bajar que ilusión hay una mesa de encantamiento eso por lo menos oye 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 si tienes tienes una espada yo yo tengo cosas que 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 yo bajo está sorda no te entera de las cosas sí 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 no no te entero de las cosas que si tienes una espada la puedes encantar aquí abajo que hay una mesa de encantamiento hay una espada aquí encántala si no es de madera si es de madera bueno te puede ser de que es de diamante la que he escuchado la que cogido aquí arriba vale a que nos vienen a no tengo arco no tengo fecha no vienen por ningún lado ahora mismo tenemos ahí dos tíos dos tirados uno dos tíos que están en la isla de al lado vale está salido afiado uno muy bien no tengo flechas se dio tampoco tengo bolas de nieve vale pues están esos tíos que lo podemos asaltar no nos están mirando mucho ya voy yo déjame a mí y dale pues venga a ver tú pero tú tienes bolas de nieve yo no tengo nada corre 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 que ahora no están mirando corriendo 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 corre corre 6 5 4 3 2 1 vamos a tener que hacer un cambio que sí 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 corre corre eh cuida 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 que nos ven eh me estás mirando no 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 te estás mirando no te estás mirando no te estás mirando pues sigo 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 estoy a tu lado estoy a tu lado salta ya 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 llego si vale vale me tomo manzana 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 y tranquila tranquila fuera uno fuera con el pujete cuidado echate para atrás echate para atrás echate para atrás tienes arco no tienes nada quedarse ahí porque tú no puedes atacar y él tiene el pujete tengo adiós adiós es primera partida los otros los otros están muy lejos y tienen bastante mejor no tengo nada para curarme ni nada eh toma una manzana de oro la última que tengo donde la tienes porque porque me la das a mí porque la última no me la des a mí si ya venga si tengo todavía dos los el efecto de la manzana así que ah voy detrás tuyo eh vale esto no tengo bloques eh eh saltar ya llegamos venga 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 pues venga vamos una dos y tres corre 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 dale dale venga vuela cuidado cuidado vete vete tienes manzana sí sí tómatela sí sí ya me la he tomado ay me muero no me muero no sopla sopla me muero sopla sopla no no hay nada oh ya está ya no vale come 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 lo que sea aquí hay algo coño ahí leches hay bloques aquí vale tengo los dos tíos me están mirando aquí uno de ellos con cara de el que te voy a dar y tiene el lava tiene el lava la mano muy bien muy bien chaval eh eh espera 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 no hay nada para tirarle no tengo yo no tengo nada para tirarle pero nada no 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 hay nada no hay nada en esta isla vale tienen espadas de la corda y y bola de nieve los botes de 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 esto hay que pensárselo muy bien porque mira el primero tiene lava vale y el segundo tiene no no agajes huevos huevos vale por atrás no nos viene tranquilo que no me pasa nada y si te pasa que te empujan para el lado no no sobrepase en mi punto así vamos a estar van a hacer esto por ahí el lado todos días vale vale perfecto o qué buena ese último no me gusta pero vale es para esto vale ya está ya está ya está no que le quita la lava que lo que he hecho quita la lava vale ya voy a por el pollo no 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 nos empujan nos empujan te lo dicho tranquilo tranquilo que no me pasó nada leches que ibas a volar ibas a volar de mala manera da igual da igual voy yo no 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 vayas hay que me pones manzana manzana pero te prete tranquilo la cuestión es la única oportunidad que tenemos de hacer algo es yo salto detrás yo salto detrás y le pego con la espada con empuje a tomar por saco ahora sí ojojo está sacrificado por mí está sacrificado y muerto pero tú has caído no así al infinito eso es lo que te ha pasado estoy aquí contigo bueno bueno tengo cuatro flechas y contigo que bien suena eso hay que hoy yo un team de dos que es aquel se parece que está ahí delante yo de ti iría en medio porque hay uno que está de diamante gírate 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 mira para arriba está haciendo camino para ti vale 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 pues nosotros vamos a venir para acá y nos vamos cuida que te está con una flecha vale vale que esté con la flecha que quieras donde estás aquí recuperando vida y esperando esperando mi momento sí porque entre uno y otro cuando vuelva a ese camino cuando vuelva haciendo camino vale 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 ahora se está volviendo para atrás pero está en el camino igual vale cuando vuelva a ese camino me lo dices vale vale cuando vuelva a ese camino me lo dices los otros también están tirando vale sí sí le estás yo quiero que no me vea a mí para está entretenido a ti no te ve ahora sí te ve ahora sí te ve ya no te ve ya no te ve corre 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 no 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 si yo lo que quiero es que no me vea que se fíe y tirarlo pero ya creo que me ha visto que tengo el arco no no te ha visto estaba mirando al compañero ala ya lo tiró casi 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 lo tiran casi casi lo tiran vale ahora 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 uy un poco más alto más alto mucho más alto ya está ya no se va a fiar nota de mí lo malo es que yo a esos dos vuelve a hacer camino vuelve a hacer camino y corre 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 no ya no venía por mí vamos ni queriendo tienen una fortificación ahí está por eso están tirándote flechas eh vale porque siguen tirándome flechas ahí todo lo que quieran sigue tirándote flechas yo la voy a ir cogiendo aquí venga chaval con las flechas tienen los caminos hechos en contra tienen los caminos hechos no 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 están haciendo camino uno ahora para el otro lado vale 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 corre 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 no lo veo no está yendo hacia el perrito caliente no 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 lo ves no lo veo no lo veo vamos lo verías está llamando al otro ahí sí ahí sí lo veo un poquito más arriba ahí 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 uy uy pues yo voy a dar la vuelta y voy a ese camino y da la vuelta a la vuelta que puedes que puedes voy a dar la vuelta él vuelve él vuelve a hacer camino eh no 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 va a volver a ese camino no se va si si lo está haciendo camino mira lo ve y el otro lo está defendiendo con el arco sí venga ahí tú puedes ahí hola si es que sabía que iba a esperar que saliera chaval eh venga venga vete para atrás eh venga venga da la vuelta que ellos están ahí entretenidos no tengo arco es que no tengo flechas pero pero que no tengo flechas que te vayas para atrás que no voy a hacer que quieres ir venga voy voy que ya está allí en el perrito caliente vale 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 que voy va para el medio va para el medio mira mira míralo míralo no tengo nada para ir para el medio que pena que no tengas flechas no tengo nada no tengo nada bueno pero pero quiero decir que que él no tengo nada no tengo nada se cae se cae tengo una tengo una si le doy nada va vale vamos 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 maco vale lo estoy viendo se ha caído se ha caído toma después de todo esto después de todo esto se cae ¿sabes? es que no puede ser se podría haber caído antes ¿no? ya te digo pero bueno no está mal muerto ahí os quiero mucho a todos a todos los mías que me apoyan cada día sí 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 os quiero mucho a todos sí 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 sí